Hoy platicaremos sobre las tres razones por qué la periodista Carmen Aristegui no debería regresar a la radio tal como lo propuso Andrés Manuel López Obrador. Coca-Cola se apodera del agua de los mexicanos. Y ocurrió el surrealismo, pues ingeniero pirata puso el césped en el Estadio Azteca, entre otras noticias. Bienvenidos a Lopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos un recuento de tres importancias espinosas notas. ¿Listos? ¡Comenzamos! Con la novedad, que parece que nuestro viejecito con cabecita de algodón de farmacias del ahorro parece que sigue en campaña, pues nos está prometiendo el cielo, el sol, la luna y las estrellas. Y en esta ocasión prometió que durante su sexenio habría libertad de expresión ilimitada. En entrevista para Jesús Silva, para la emisora local de Tabasco XCVT, el presidente electo López Obrador, el cabecita de invierno ruso, aseguró que en su gobierno habrá completa libertad de expresión a las diferentes opiniones y que no habrá censura, como la vivieron José Gutiérrez Vivó o Carmen Aristegui. Respecto al derecho a disentir, el derecho a la crítica, no va a haber censura, no van a haber casos lamentables como lo que sucedió cuando le cerraron el programa a José Gutiérrez Vivó ni cuando cancelaron el programa de Carmen Aristegui. Eso no. Achis, achis las marechas que se emborrachan con tequila y con tepache. Si aún te queda duda de cuánto se está comprometiendo López Obrador a favor de la libertad de expresión, pírenlo bien los tomates como chuchillo piñata. En la misma entrevista, López Obrador también dio a conocer que buscará que los ex conductores de radio José Gutiérrez Vivó y Carmen Aristegui, quienes fueron despedidos por Radio Centro y MBS respectivamente, regresen a la radio, pero dijo que sería muy respetuoso de los dueños de las concesiones, proponiendo un acuerdo de reconciliación. López Obrador y López Obrador, ¿se imaginan cómo pudo haber sido la reacción de Carmen Aristegui y de Gutiérrez Vivó cuando escucharon las palabras del viejecillito con cabecita de coliflor? Yo creo que pudo haber ocurrido algo así. ¿Qué? ¿Qué nos van a ayudar a regresar a la radio? Hablando en serio, cabe recordar cómo fue el caso de censura de los dos periodistas que serían impulsados por el político tabaqueño. Todos debemos de saber que en junio de 2007 Gutiérrez Vivó salió del aire y dijo que esto se debía al incómodo que le resultaba su noticiero para Vicente Fox y para la familia Aguirre, dueña de Grupo Radio Centro. Y por otra parte, en el caso de Carmen Aristegui, en 2015 aseguró que salió de la radio debido a las presiones del gobierno federal como venganza a su reportaje titulado La Casa Blanca. Y con este tema, se prendieron el cerro de las redes sociales. Tan es así que se generaron dos grandes posturas que son una sala de agua jolotera. Ponles mucha atención. Por un lado, veamos la postura de quienes celebraron las palabras del viejecillito con cabecita de coliflor. Muchas personas dijeron que era positivo que López Obrador promoviera el regreso de ambos periodistas a la radio, lo cual es una muestra del pleno respeto a la libertad de expresión que existirá en el país durante su gobierno. Y por otra parte, también veamos la postura de quienes criticaron el anuncio de Andrés Manuel López Obrador. Los críticos del tabasqueño dijeron que AMLO en realidad no se vio respetuoso de los dueños de las concesiones de radio, pues al sugerir que contraten a ambos periodistas, Ostró reflejó que podría tener un preocupante intervencionismo en los medios de comunicación nacional. Independientemente de la postura que ustedes asuman, mis Nopalor y Sinopal Sisters, nosotros creemos que Gutiérrez Vivo y Carmen Aristegui no les conviene regresar a la radio por las siguientes tres razones. Número 1. Siempre en Internet tendrán la libertad editorial para decir lo que quieran. Mientras ambos periodistas estén en Internet y redes sociales, no tienen el riesgo de ser limitados para darle gusto al empresario de cada cadena de radio que los invite. Razón número 2. ¿Por qué Aristegui y Gutiérrez Vivo no deben regresar a la radio? Porque ésta se encuentra en crisis y cada vez tiene menos alcance. Para muestras de la grave crisis que enfrenta la radio, Televisa se está deshaciendo de varias de sus estaciones y las está poniendo a la venta. Por ejemplo, la estación Los 40 Principales, La Que Buena, entre muchas otras, se han puesto a la venta. Y razón número 3. En todo caso, esperaríamos que en vez de la radio, a Aristegui y a Gutiérrez Vivo los invitaran a trabajar a la televisión. Sin duda, ambos periodistas serían mejores que Lore de Mola, Denise Merker y Javier Alatorre, el hermano perdido de Nicolás Maduro. Y llegarían a un público diferente que no tiene acceso a los medios digitales. Y para que vean, familia, que nosotros no les sacamos a dar nuestra crítica sobre este espinoso tema, pongan mucha atención. Lamentablemente, creemos que el principal riesgo para los periodistas y comunicadores está en el salvajismo de los gobernadores y politiquillos presidentes municipales, pues muchos de ellos son cómplices y amigos de los criminales. Por lo tanto, el verdadero reto del próximo gobierno de López Obrador para mostrar su compromiso a favor de la libertad de expresión es poner foco a las siguientes dos cosas. Uno, se debe investigar y detener a quien limite a los periodistas que aborden temas turbios en el ámbito estatal y municipal. Y número 2, se echará abajo y se debe reformar a la ley Chayote, pues con ella solo se otorgan privilegios y millones a los grandes medios de comunicación. Ahora ustedes, mis nopalores y nopalcistas, los invito a que me dijeran en los comentarios qué creen que deberían de hacer tanto Gutiérrez Vivo como Carmen Aristegui. Opción A, deberían quedarse en internet. Opción B, sí deberían de aceptar la ayudadita de irse a la radio. O opción C, se deberían de ir a la televisión para llegar a diferentes audiencias. O lo que sea que opines con tu ronco pecheruelo, no te olvides de participar con tus dedillos traviesas. Pensar que aún faltan demasiados retos para tener una absoluta libertad de expresión hace que me dé más frustración que la que sintió mi tío Pancho, la vez que su leona lo dejó en vergüenza frente a sus amigos. Coca-Cola hace sus canalladas y se apodera del agua de los mexicanos. Familia, el día de hoy quiero platicarles sobre una de las empresas más incongruentes del mundo, la cual a su vez es un monstruo poderoso que tiene más millones de dólares que muchos países completos. Empresa que por un lado predican que son una refresquera feliz con ositos toronbolos y buena onda. Y por otra parte, hacen las prácticas más ruines como corromper políticos para apoderarse del agua de los países. A quienes no les importa que están perjudicando a nuestros hermanos indígenas que viven en condición de pobreza. A lo mejor te has de decir, aches, aches, los mareches, que son chanclas y guaraches. Ese Saúl no quiere a Coca-Cola porque es un fan zombie de los jugos Boeing y de los refrescos Pascual. Sin embargo, déjame decirte que estás equivocado. Esto va más allá de pensar en un gusto o cuestiones personales. Este tema nos mostrará las más ranas prácticas de la empresa Coca-Cola en las que nos muestra que tiene todo menos una pizca de ética. Y para no hacerle al cuento, vamos al grano diciendo cuáles son las reprobables prácticas de Coca-Cola y las complicidades del gobierno de su bajeza rebusnísima Enrique Peña Nieto. Todos debemos de saber lo siguiente. Número 1. Coca-Cola se extrae o se devora 16 millones de litros de agua del municipio de San Cristóbal, Chiapas. Cantidad suficiente para abastecer del vital líquido a 200 mil personas para todo el año. De forma irónica, muchas personas del mismo municipio de San Cristóbal, Chiapas, carecen de agua. Tan es así que deben de comprar agua en cubetas a camiones privados. Práctica turbia número 2 de Coca-Cola. La empresa que muestra ositos tormbolos adictos al chiesco negro tiene un turbio historial de aprovecharse de nuestros hermanos indígenas en cuanto a su necesidad y su religión. Pocas personas saben que en la década de 1960 las campañas de mercadotecnia de Coca-Cola se dirigieron a las comunidades indígenas de México. Por ejemplo, con nuestros hermanos otziles. Y a base de dinero lograron introducir su refresco en las ceremonias religiosas de la zona. Muchas de las cuales aún se usa hoy en día en las ceremonias mayas. Y práctica ruin número 3. En 2017, cientos de personas de la comunidad indígena de San Felipe, Catepec, Chiapas, tuvieron que caminar por dos horas para obtener agua potable limpia. Estos casos se reportaron y publicaron, mientras irónicamente la refresquera en las cercanías usó un promedio de 1.08 millones de galones de agua cada día. Mi familia Nopal Times, estos solo son tres ejemplos recientes de las cochinas prácticas que utiliza Coca-Cola. Pero podríamos citar muchas más que se han demostrado, como los casos en donde la refresquera ha comprado a organizaciones ambientalistas para que se calle en su boquita de pescado y no destapen los graves daños al medio ambiente que genera la empresa. No, Poloís, no debemos perder de vista que lo más grave de este caso es el enorme espilfarro de agua que realiza la refresquera por cada lata o botellita de coca que nos empinamos. Según Jason Clay, especialista y miembro del Foro Mundial para la Fauna y Flora Silvestre, señaló que Coca-Cola, por cada litro de refresco, el azúcar que contiene necesita entre 165 y 200 litros de agua. Pero wow, 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 escucharon bien, familia. Coca-Cola por cada litro de refresco necesita entre 175 a 200 litros de agua. Por otra parte, nos preocupa enormemente que los últimos gobiernos priistas y panistas se han puesto como alfombra chafa para los intereses de Coca-Cola. Tan es así que la refresquera ha tenido todas las facilidades para obtener concesiones, para no tener que pagar grandes impuestos ni compensaciones por el enorme espilfarro de agua que deja en carestía hídrica a miles de personas en situación de pobreza, entre ellos a hermanos indígenas. Y para rematar, hace unas semanas Peña Nieto publicó de su ronco pecho 10 decretos del agua que abren la puerta para que grandes cuencas puedan ser privatizadas. Aquí están firmados los decretos, que sea para el bien de México. Que puedan tener nuestra sociedad el consumo cada día más de mejores productos como los que está comprometido a llevar a cabo y a producir esta empresa global. Porque como reza el lema de lo que fue mi cuarto informe de gobierno, las cosas buenas casi no se cuentan, pero cuentan mucho. Finalmente les comparto, yo soy un consumidor de sus productos, un consumidor cotidiano. Les puedo decir que el Presidente de la República toma Coca-Cola todos los días. ¿Saben? Me pone coraje peor que Fiera Panzona ver que nuestros nada flamantes politiquillos nos intentan ver la cara diciéndonos que quieren que los mexicanos sean más saludables y que dejen de consumir refresco. Sin embargo, a nuestras espaldas, los gobiernos federales del PRI y del PAN han otorgado todas las concesiones de agua que Coca-Cola ha querido. Sin importarles que perjudican la salud y abastecimiento de agua de decenas de miles de mexicanos, entre ellos hermanos indígenas que viven en condición de pobreza. Familia, yo he protestado muchas veces en contra de Coca-Cola y voy a protestar 3 mil veces más con mi voz de pajarraco agónico con la esperanza de que al menos una sola persona haga conciencia y deje de tomar ese cochino refresco en su vida. Si esto lo logramos juntos con tu ayuda, créanme que habrá valido la pena todo el esfuerzo. Ingeniero pirata puso el césped en el Estadio Azteca. De acuerdo con Ronald Castillo, director de proyectos de la empresa Agrícola Roca, dio a conocer que Enio Cubillo, empresario que puso el césped en el Estadio Azteca, no cuenta con conocimientos necesarios para hacerlo. Pues aseguró que la empresa encargada de la colocación ni siquiera contaba con la maquinaria necesaria. Andy, caramba, dicen que el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Ah, no, no, no es cierto. Es una lástima que a nuestros hermanos águilas les hayan visto la cara de nopal. Hagamos una limosnita para el pobre señor Azcárraga. Pero la desgracia que le ocurrió a nuestros hermanos americanistas hace que me dé más frustración que la que sintió mi primo Choloro la vez que se dio cuenta que no nació para ser un halcón valiente y bravío. A ver volar y volar al infinito y más allá. Muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos para llegar a mayor número de personas. Los vemos aquí, caes todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes de ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hoy te platicaré que el SAT investigará a los equipos de fútbol mexicanos. Jorge Vergara con las chivas, Emilio Azcárraga con el América y Fidel Curi con los tiburones rojos de Veracruz son los más preocupados.